Amigos, nos encontramos en el Mercado Central, aquí en el centro de Lima. Vamos a hacer un recorrido por este lugar a ver qué nos ofrecen estas fiestas navideñas. Hicimos una visita al Mercado Central para ver qué es lo que ofrecen en Navidad. Y encontramos una feria donde vendían productos de la selva central. Conversamos con algunos emprendedores. Miren amigos, estamos aquí en la calle Ucayali. Han habilitado unos puestos donde venden productos naturales. De una gran variedad. Bueno amigos, aquí encontramos un puesto donde venden productos, nos dicen que son de Oczapampa, Pozzuzo. Aquí estamos con el amigo, ¿cuál es tu nombre? Christopher. Christopher, ¿qué es lo que ofrece eso amigo? Bueno, estamos ofreciendo el cacao en polvo, que es de la selva central también. Todo es de la zona de Iarica, Oczapampa, Pozzuzo, Zatipo, porque son lugares donde se cosecha el cacao. Cacao en polvo y en vez de estar comiendo el chocolate Puzco, que tiene azúcar y no es tan saludable, mejor comprarse un cacao en polvo que le va a ayudar para taparallo nuevo, para hacerse una olla de chocolate con leche. Tiene también la miel de Pozzuzo, que es una miel silvestre, que es saludable y ayuda en estos tiempos que vamos a atender las gripes, ¿no? Por cambio de clima. El coctel de café, que lo preparo con los finos ingredientes, ¿no? Como el pisco acholado, ponemos café pasado de Villarrica, algarrojina, miel de abeja y leche fresca, como para brindar para el día de Navidad y para el día de Año Nuevo, algo saludable para que tomen desde niños hasta mayores. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de estar aquí en el mercado central? ¿Y cuánto tiempo van a estar? No, la idea es, la Municipalidad de Lima, en el desarrollo económico, nos invita a los productores, aunque ya tenemos tiempo ahí, nos separa y nos invita a ciertos productores para que tengamos buenos productos de las diferentes zonas del Perú. Crisoper, ¿te encontramos en Facebook también? En Facebook con los productos de Crisoper, Instagram con los productos de Crisoper y cuando hacen la Feria de la Municipalidad de Lima. Estamos aquí con el amigo Jorge que nos brinda productos realmente muy, muy interesantes para que nos explique, Jorge. Chorizos y hamburguesas de res, chori, res, no tiene nada de cerdo, son pura carne de ganado angus, ganado cárnico, muy cotizado en Estados Unidos y en el Perú, lo vende huevo muy caro, pero nosotros lo estamos vendiendo como un emprendimiento. Son cuatro chorizos, 23 soles, no tiene grasa, pura carne. Y también tenemos yogures y lácteos, yogur probiótico natural, frutado, no tiene saborizado ni colorado, 100% natural. Nuestra planta, nuestra planta de lácteos está en Chaclacayo y esta está en Oxapam. O sea, trabajamos... Muy bien, gracias Jorge. Bien, ¿por qué? Éxitos. Con la amiga, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Isabel Cigarroces y González, vengo de Corongo, Ancash. Isabel de Corongo, Ancash. ¿Qué nos ofreces? Discúlpame, el deporte. Yo soy productora y transformadora de un sucedáneo café, el único en el mundo, y ya lo tengo patentado. Ah, ya. De Corongo, Ancash, acá está mi abuela, mi madre y yo. Es un cero cafeína, es una mezcla de los tres, de cebada, tubo con habas, casi 2.000 de antioxidantes. Y con el mismo producto puede preparar la limonada de cereales. 14 variedades de jabones de cereales con sucedáneo de café. ¿Este es de avena? Sí. ¿Qué viene? Estos jabones son ganadores por tres años consecutivos en el griego Holanda. Gracias. Bueno, le estoy se quedando, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde lo ubicamos? Nosotros estamos en todas las ferias de la Municipalidad de Lima. Gracias a la Municipalidad de Lima por el apoyo de los emprendedores. Se llama Las Isabelas. De Corongo, Ancash. Corongo, Ancash. Muy bien, muchas gracias. Te vemos. Vamos a probarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí en el Quirongo Cayali, miren amigos, esta feria saludable que han colocado. Y más arriba también hay feria navideña. Encontramos otro puesto muy bonito donde venden postres. No puedo estar dando. Susi Galarza. La señora Susi Galarza nos va a explicar qué es lo que venden. Con pastelería Sugaros. Pastelería Sugaros. ¿Dónde queda? ¿Dónde se ubicaron? En Cieneguilla. ¿Perdón? En Cieneguilla. En Cieneguilla. Gracias. ¿Qué es lo que nos ofrece, señorito? Mira, la pastelería se basa cuidando en tres principios básicos. Harinas, grasas y azúcares. Nosotros cuidamos mucho porque ahora hoy en día la gente sufre de diabetes justamente por la mala nutrición. Pastelería Saludable se encarga de cuidar. Ahorita todos los postres son con harina de garbanzo. Está enlucada con el azúcar de coco. Y las cremas que van encima son bañadas con almendra o alternativa de coco. Nos dice que nos va a hacer degustar un pedacito de su pastelito. Nos dice que está hecho de harina de garbanzo. ¿No? Pruébala. A ver, a ver. La alternativa más saludable para todo tipo vegana. Ahí está Ani probando este pastel. Preparado por la pastelería Sugaros de Cieneguilla. A base de... Harina de garbanzo, azúcar de coco y crema de coco. Miren, qué rico. Castaña, pecanas, nueces. Rica textura. Sí, está muy rico. Para las personas diabéticas. Para las personas diabéticas. Que no pueden consumir mucho azúcar. Esa es una muy buena alternativa para no privarnos de los ricos postres. Hechos preparados con mucho amor para la gente que... Generalmente los médicos le dicen no puedes comer harinas, azúcares. Aquí tienen la alternativa más saludable. Estamos saboreando este pastel gracias a la pastelería Sugaros. Está realmente delicioso. Es de zanahoria con harina de garbanzo. ¡Excelente! Aquí está el mercado central. De frente está el barrio chino. Y antes de llegar al barrio chino se encuentra esta feria. Cada cierta temporada vienen a este lugar. Convocados por la municipalidad de Lima. Encontramos otro puesto donde venden snacks de papas nativas. Estamos con la señora Maicet de Huancabelica me dice, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Maicet. Yo vengo del distrito de Pasos. De la comida campesina San Pedro de Muyaca. Nosotros estamos sembrando las papas nativas a un nivel de altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estos son los pigmentos con los que trabajamos. Y a estas papitas le damos valor agregado y sacamos los snacks, los chips de papas nativas. Trabajamos con pigmento morado y con pigmento rojo. ¿Esta chiquita cómo está? A 3.50. 3.50. 3.50 está. Aquí también venden polos navideños. Miren ese papá Noel. Miren las curiosidades. Miren ese papá Noel. Mueven sus ojos. ¿Solito se mueve? Mira. Mueven sus ojos y el gorro. Miren las curiosidades que encontramos aquí en el mercado central. Y aquí está el barrio chino. Nos vamos a dirigir hacia la derecha para ver qué más encontramos por Navidad. Miren la cantidad de personas que hay en estas épocas navideñas. El barrio chino está full. En nuestro recorrido por las calles Ucayali, Andahuaylas, Girón Santa Rosa y Girón Cusco, apreciamos el incremento del comercio por las fiestas de fin de año, sobre todo por Navidad. Encontramos muchos arbolitos, manteles, tapetes. Mis dos arbolitos. ¿Es natural? ¿Es artificial? ¿Es artificial, no? ¿Es artificial, no? ¿Qué precio tiene? Tienes de 20, de 15, amiguitos. Mira qué hermoso. Pensábamos que era artificial y es natural. ¡Mira, Sari! ¿Y qué platitas tienes? Es pino limón, que son aromáticos. ¿Pino limón? Sí, son aromáticos. ¿Y ahí se mantiene vivo? Sí, se mantiene vivo. ¿Solo sombra? Interpa la amiga, puedes tenerla adentro, pero una vez a la semana se saca el estéreo. ¡Qué hermoso! ¿Y cuánto está, señorito, este? Este de acá, 35. A la señora la ubican en la calle Andahuaylas, muy bonitos, bonsais. Excelente. ¡Qué lindo! ¿Cuándo están, amiguitos? 25 soles, caballero. 25, los patas largas. Son con luces musicales, ve. ¡Qué bonito para la Navidad! 25 soles, los patas largas. A 25 soles, reinita. A 25 soles, reinita. ¿A cuánto? ¿Cómo te llamas para ubicarte? Ay, yo soy la vendedora Daisy. Cualquier cosa me encuentras aquí, en toda esta red. Ah, pasando el barrio Chido. Gracias. Acá más tapetes navideños. Todo para de Navidad. Aquí venden muñequitos de Papanoel. Mira ese Papanoel que mueve el gorro. Mira las coronas. Todo esto lo encuentran en el Girón Andahuaylas. Vinchas navideñas. Mientras se acerca a Navidad, mayor cantidad de gente viene a este lugar a hacer sus compras. Acá encuentran productos para Navidad en todos los precios. Esta galería está en el Girón Andahuaylas. Mira adentro, sube. También pasamos por Mesa Redonda, emporio comercial importante de Lima, pero una zona tugurizada, con gran flujo de personas y comercio informal, es muy concurrido en fechas festivas. Mira la cantidad de nacimientos, los veladitos, la cantidad de nacimientos. Miren este árbol. Miren este árbol. Está a una cuadra del barrio chino, hacia la derecha, por el Girón Andahuaylas. Está esta galería que se llama Danificados de Mesa Redonda. Como se recuerda, en Mesa Redonda se registró un incendio el 29 de diciembre del año 2001, a las 7 y 15 de la noche, a instantes de realizarse una demostración de un artefacto pirotécnico hecho por un vendedor informal, cerca de la tienda portal del Girón Andahuaylas, ubicada con el cruce del Girón Cusco. En ese entonces, las calles inundadas de venta informal se convirtieron en un infierno. Cientos de personas fallecieron y otras quedaron heridas. Hasta aquí el blog de Amfer. No te olvides de suscribirte y activar la campanita donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo contenido. Hasta la próxima.